Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy tenemos nuestro programa de literatura y de historia. Ahora me ha permitido en un ratito que les presente dentro de un segundín a Caletti Marco, que es una escritora que merece mucho la pena sus obras. Ahora lo verán. Y luego después vamos a hablar de una boda, con José Luis García Casado, una boda muy peculiar. Una boda quizás de un matrimonio de los más importantes que ha tenido la historia de España, pero que se celebró en secreto. Bueno, ya verán. No quiero destiparle nada, pero créanme que va a ser interesantísimo. Y ahora déjenme que hable con Caletti Marco. Caletti Marco, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Estupendamente. Gracias. No, no, no. Gracias a ti por atendernos y por escribir las obras que escribes. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en La Barquera, pero tú tienes ya otras dos obras más, ¿no? Sí, tengo dos libros publicados anteriormente a esta. Esta es la tercera de mis obras. Ajá. Tienes una que se titula Seda y Pincel y otra que es Ecos de la luz en el valle. Exactamente, sí. Y seguro que alguna más que estará en marcha. Bueno, ahí estoy. Ahí estoy. Oye, ¿qué te iba a decir? Si nos centramos en La Barquera, hablamos de la vida de Carmina. Y además hablamos desde su infancia o su niñez hasta la madurez. Es cierto que durante toda su vida guarda un secreto. Pero lo que sí hacemos es viajar hasta los años posteriores de esa tremenda guerra civil que sufrimos en España. Y nos centramos en las décadas tanto de los 50 como de los 60 del pasado año. ¿Cómo empieza la historia? ¿Quién es esta Carmina? Bueno, Carmina es una niña. Empieza en su infancia la historia, ¿no? Y lo que hacemos es utilizar, o que hago es utilizar un poco esta historia, la vida de esta persona, como plataforma para hacer un recorrido por antiguos años, ¿no? Entonces empezamos por la infancia y vamos recorriendo distintas épocas y años que ya va cumpliendo a lo largo de su vida. Realmente fueron años duros, ¿verdad? Años muy duros. Años muy duros, sí, ciertamente. A ver, yo creo que es un testimonio que de alguna forma yo he querido recogerlo en este libro, también para que las generaciones actuales pues conozcan un poco los que somos de aquella época, porque yo soy de los años 50, cómo vivimos aquella época, ¿no? Y de alguna manera yo al fin y al cabo nací unos 10 años o 12 después de haber finalizado la guerra civil. Por lo tanto, sí se notaba, aunque eras niña, ¿no? Pero sí que se notaban muchas, muchas rémoras, muchas, digamos, restos de situaciones duras entre las personas que vivíamos esos años, ¿no? Ella es una niña que nace en un pequeño pueblo de Cantabria y ahí se va relatando cómo vive, cómo se relaciona con otros niños y cuál es su entorno familiar, ¿no? Que es muy peculiar y muy característico de aquella época. Sí, porque realmente ella no vive con su madre, sino que vive con su abuela. Vive con su abuela, su madre es una mujer que, bueno, que vive bastante ajena a sus hijos, ¿eh? Trabaja, pero bueno, está bastante alejada de ello. Y la abuela, que es barquera de profesión, que fue una persona muy relevante, muy significativa para la forma de cómo ella llegó a ser la persona en la que se convirtió, Carmina. Es por lo que yo he tomado el nombre de la barquera para titular mi libro. Es decir, estamos hablando de que allí en Cantabria, luego también ocurriría porque la trama se desarrolla primero en Cantabria y luego también en Madrid, en el mundo universitario, que también tiene lo suyo. Pero claro, imagínate que estamos hablando de que allí en Cantabria la gente no tenía agua corriente, por ejemplo, entre otras muchas carencias. No, no, eso es muy curioso. Ahí también se recoge un poco cómo se valían, ¿no? Entonces, allí se recogía el agua de la lluvia, en aljibes. Esos aljibes se, digamos, depositaban en los sótanos de las casas y se accedía a esos huecos con un agujero en el suelo a través de cubos. Sí, sí. Y ahí se subía el agua. Bueno, en casas humildes y en casas no tan humildes. Eso es. En todas ellas se hacía así. Ahora, por ejemplo, los servicios ni siquiera tenían servicio en casa, posiblemente tampoco. Luz, luz, corriente. Y cuando la luz eléctrica empieza a aparecer, pues nos encontramos con esa figura de la gente en torno al aplato de radio escuchando lo que se escuchaba. Momentos en que las personas, de alguna forma, convivían mucho más entre ellas. ¿Era más el calor que existía socialmente que ahora? Sí, bueno, yo creo que sí, ciertamente. Así es. ¿Cómo era también? Porque también detallas una cosa realmente curiosa y es el mundo de los veraneantes. Es el mundo de allí en Cantabria cuando llegaba la gente a veranear, se almacenaba, se juntaban varios en casonas y se llevaban, por supuesto, a la chica de servicio para que atendieran a los niños. ¿Había muchísima diferencia entre la clase alta de estos veraneantes y la gente de allí del pueblo, la gente normal? Pues lo había en lo que diríamos las personas mayores, las personas adultas, pero entre los niños no. Entre los niños había una relación absolutamente natural. De hecho, los niños que vivían en el pueblo todo el año, que eran naturales del pueblo, esperaban con mucho entusiasmo y con una gran ansiedad la llegada de estos chicos, de estos otros niños. Y si, digamos, había una unión entre todos ellos, que no importaba de dónde procedías, si ibas del pueblo, si tenías una situación económica más favorable o menos favorable, daba igual. No había ningún tipo de diferenciación entre ellos y en la relación entre los niños. Oye, un... Oye, a los mayores, pues era otra cuestión. Era totalmente distinto. ¿Qué te iba a decir? También tocas una etapa muy importante, además por aquellos años, ocupaba mucho tiempo. Era la educación religiosa que se daba en todos los centros de enseñanza, incluso en las casas, a los chavales. Sí. ¿Cómo era esa educación? Bueno, bueno, casi todo. A ver, yo recuerdo en aquellos años que había, bueno, los colegios religiosos, la mayoría de las personas que tenían capacidad económica para asistir a estos centros, pues estudiaban ahí. Sí. Pero había una tendencia a hacer una cierta discriminación, porque estos centros religiosos a veces tenían como unas unidades de enseñanza en las que acogían a personas que tenían menos posibilidades económicas y les daban enseñanza gratuita. Pero era muy curioso porque no mezclaban a los niños o niñas que pagaban su cuota correspondiente de los que iban gratuitamente. O sea, que incluso en esos entornos, en esos colectivos frecuentos, vamos, liberados por religiosos, se hacían estas diferencias que, claro, hay. Entonces, pues yo creo que no se daba uno mucha cuenta, pero esto desde aquí es terrible, ¿no? Sí. Hablas que es algo tremendo. Pero hablas también del exilio que hubo en el año 39, cómo la gente salía a través de Francia o por puerto de mar de la costa, y también de la inmigración, de la inmigración para poder sobrevivir. ¿Cómo era la vida de la gente que tenía que marcharse por aquellos años para poder comer? Bueno, yo creo que hubo, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, hubo una desbandada importante, ¿no?, de personas que se fueron. Realmente tampoco habían transcurrido tantos años, ¿no?, desde finalizar la nuestra. Sí. La nuestra civil, vamos, la del 39. Bueno, mucha gente se iba, sobre todo a Alemania, básicamente era Alemania, que, bueno, eran países europeos que también habían estado muy, digo, muy castigados por las cuestiones bélicas, pero, bueno, habían conseguido en poquitos años posteriores, pues, digamos, resurgir o recuperarse un poco más. Luego también hubo algunas iniciativas que puso en marcha el gobierno para enviar familias a Canadá y a otros países mucho más lejanos de Europa, ¿no? Y ahí, digamos, también hubo bastantes personas que se desplazaron a estos lugares y, de hecho, por no desvelar todo lo que cuento aquí, hay un caso concreto que es importante, ¿no?, que se recoge en el libro, que es a Canadá, precisamente, uno de los protagonistas, enigra a Canadá durante varios años. Lo que sí es cierto es que Carmina, Carmina simboliza también un poco la rebeldía, de alguna forma la educan para ser esposa y para ser madre, pero a ella no le gusta mantener ese tipo de disciplina que, de alguna forma, la había marcado y se va a Madrid, se va a Madrid a estudiar allí y ahí se encuentra también con historias realmente duras, ¿no? Sí, porque, bueno, ella se va con sus hermanos que están ya allí estudiando y ya, desde luego, como decías, como bien decías, pues la educan para eso, para ser esposa y ser madre. De hecho, bueno, muchos de sus años de adolescencia los pasa, algunos años, no todos, de su adolescencia los pasa haciendo labores y bordando sábanas. Sí, 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 de alguna forma se imponía. Para tener una Juan, para cuando las mujeres se casaban, ¿no? Entonces, ella, claro, se relaciona con todos estos chicos que vienen en verano de vacaciones, que tienen otra vida diferente, estudian, tienen aspiraciones profesionales, hasta las niñas, que entonces las niñas no, bueno, no había tanta, digamos, tanta mentalidad de estudiar y de prepararse para hacer otras cosas que no fuesen solamente la vida en el hogar, ¿no? Entonces, eso a ella le despierta un poco esa inquietud y dice, bueno, ¿por qué yo no puedo ser como todas estas personas que tengo a mí alrededor? Entonces, en un momento determinado de su vida, donde ocurre una cosa determinante, pues decide romper, romper con todo, romper con su ambiente en el pueblo y se marcha a Madrid a estudiar. Ajá, ¿y se encuentra, claro, de alguna forma la ciudad? Ahí se encuentra, bueno, ahí, claro, ahí se vive toda la época, bueno, donde había grandes movimientos estudiantiles, reivindicativos de derechos sociales, de derechos del estudiante, en fin. Toda esa, toda esa vida universitaria, ella la vive muy de cerca, ella y su familia, ¿no? Y, bueno, pues ahí pasan cosas, pasan cosas que, bueno, que unas veces son gratificantes y otras son muy dolorosas, ¿no? Sí, porque realmente la vida universitaria también sufrió muchísima, muchísima persecución. Sí, efectivamente. Y luego también descubre un Madrid, un Madrid duro, porque quizás en los pueblos se pasó mal, se pasó muy mal, como en todos sitios, pero quizás en las grandes ciudades, sobre todo en estos barrios marginales, en los barrios más populares, barrios obreros, se pasó, yo creo que incluso peor que en los pueblos, ¿no? Claro, porque, bueno, ella cuando va a Madrid, pues claro, se instala en un barrio humilde, claro, no tiene muchas posibilidades en ese momento. Y, bueno, pues convive con todos estos gremios de oficios, oficios de tareas muy primitivas, pues el carbonero, el colchonero, el, ¿no? Bueno, incluso, pues el que tiene un puesto determinado en el rastro de Madrid, todo este tipo, todo este mundo popular, que es tan bonito también, ¿no? Ella lo vive muy de cerca, pero es muy curioso porque, en cualquier caso, todos estos personajes que viven aquí, son felices a su manera, o sea, no, en ningún momento, bueno, por supuesto que sufrirán, pero que sacan lo mejor de ellos mismos, ¿no?, en estas circunstancias. Lo que sí es cierto es que describes una sociedad vapuleada, vapuleada y en la miseria total después de la guerra tan tremenda que sufrimos. Y que, además, siempre se habla de que el bando ganador y el bando perdedor, pero yo creo que, realmente, a nivel de pueblo, pasó hambre todo el mundo y lo pasó mal todo el mundo. Sí, sí, claro que sí, claro que sí, porque, bueno, acabó unos por unas razones y otros por otras, bueno, fue duro, fue duro. Y eso que yo viví aquellos años, pues no tengo conciencia, salvo casos o momentos muy determinantes. Bueno, los niños, al final, o las personas, yo creo que somos capaces de adaptarnos a aquello que nos parecería imposible si pensásemos a priori, ¿no? Y lo hicieron y lo hicimos. De hecho, aquí estamos y yo creo que hemos conseguido tener un país, bueno, y, bueno, aquella evolución, digamos, de transición española, todo este tipo de cosas que fueron muy importantes y que lo pudimos hacer y lo hicimos bien. Bueno, yo creo, yo constato que, evidentemente, no ha habido un país en el mundo que haya evolucionado como evolucionó España en tan poco tiempo. Desde luego, desde luego que sí. Por eso, a mí me gusta, lo hago en este libro y lo hago en los anteriores que he escrito, y es que los protagonistas son siempre gente que no se rinden, o sea, que son capaces de reinventarse a sí mismos y resurgir, ¿no? Porque, en definitiva, la actitud de las personas es donde está la clave del éxito, para ser felices o intentar llegar a ser felices, ¿no? Realmente, realmente, si usted en el libro, la barquera, y le sugiero que lo lean, porque merece mucho la pena la barquera, al final encuentran siempre un toque de optimismo y un toque de esperanza. Se te acaba quedando buen sabor de boca después de leer el libro, y eso es siempre muy interesante, porque también hay unas actitudes de mucha gente que, de alguna forma, siguen dándote esperanza a que seguiremos avanzando y que iremos mejor, incluso con esto de la pandemia, ¿no? Sí, 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 desde luego. Bueno, nos volveremos a reinventar, ya lo verás. Yo creo que sí, yo creo que, de alguna forma, ya lo estamos haciendo y seguimos con ganas de luchar y ganas de seguir, porque... Claro que sí, con esperanza, ¿no? Sí. Yo creo que todo tiene su parte positiva. Aprendes también de lo que no es tan bueno en la vida. Oye, vamos a decir dónde pueden conseguir tu libro. Por ejemplo, si lo quieren dedicado y firmado, simplemente envían un correo electrónico a caletimarcoescritora.gmail.com, ¿no? Exactamente. Ahí lo pueden solicitar y yo se lo envío dedicado y firmado. Caletimarcoescritora.gmail.com. ¿Dónde más, Caleti, puede encontrarlo? También en Amazon se puede adquirir, tanto en papel como en formato digital. Qué bien, qué bien. La verdad es que es un libro absolutamente recomendable. Es un paseo, de verdad que es un paseo por la historia, una historia nuestra que está ahí, que tenemos que recordar, que tenemos que aprender, porque yo creo que no se conoce lo suficiente sobre esos tiempos. Bueno, pues, posiblemente gente que vivimos, nuestros hijos. O sea, cuesta mucho contarle a un hijo tuyo lo que eran los años 50 y los años 60, ¿verdad? Hola. Hola, estoy perdido la voz, perdona. Ah, perdón, no, que decía que cuesta mucho que un chaval, un chaval que ahora tenga, pues, veintitantos años, treinta años, quizás, el contarles cómo fueron los años 50, cómo fueron los años 60. Ciertamente, porque ellos no se han visto en ese tipo de sociedad, ¿eh? La sociedad en la que viven es absolutamente diferente, ¿no? Cargada de facilidades, quizás más de los que a lo mejor cabría haberse supuesto en aquellos años, ¿no? Que iban a suceder. Y yo creo que es bueno, ¿eh? Porque, bueno, el pasado condiciona en muchos aspectos el presente y, por supuesto, el futuro de la sociedad y de las generaciones venideras. Y yo creo que no está de más saber este tipo de cosas. Es interesante. Oye, ¿por qué dejaste ya? Ya entramos en lo personal, si me lo permites, porque es curiosidad. Tú eres también integrante del Grupo de Escritores de Madrid, ¿verdad? ¿Perdona? Sí, que tú estás dentro de la Asociación de Escritores de Madrid. Sí, estoy en la Asociación de Escritores de Madrid y en la Asociación de Escritores de Alicante también. Ajá. ¿Y por qué abandonas tu profesión? ¿Por qué dejas tu profesión, que era el marketing y la comunicación? Bueno, bueno, la dejo porque, bueno, ya me he dejado mucha energía en esa profesión, que es muy dura. No creo que sea menos dura que otras muchas, ¿eh? Pero a mí ha sido bastante dura. Muy gratificante, por supuesto. O sea, que no, al contrario, me ha llenado de muchas satisfacciones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, llega un momento, yo siempre quise escribir, de hecho, escribí en colores, perdón, en el colores, ¿verdad? Sí, claro. Que todo me gustó escribir y, bueno, la verdad es que todo empezó con mi primer libro, Seda y Pincel, que es una, bueno, es un pequeño homenaje a mi abuela paterna, que, bueno, que para mí tenía un carisma especial y dije, bueno, pues esta es la oportunidad y este es el tema que quiero desarrollar. Entonces, bueno, pues decidí cambiar un poco el, bueno, cambiar totalmente. Ya ves que no, no, hombre, no me he desvinculado al 100%, porque mantengo mucho contacto con mis colegas. En algunas ocasiones me piden que haga alguna pequeña intervención en algún foro, pero no, no, realmente el 95% de mi tiempo lo dedico a escribir. De hecho, escribo también relatos, en fin. Qué bien. Es mi ocupación actual. La verdad es que es una maravilla cuando encuentras una profesión que te gusta, que te, que te... En la que pasa un montón de horas y no tienes conciencia de que has estado trabajando, porque es tal la satisfacción que tienes, que bien, que maravilla. Oye, una cosa que te iba a preguntar, por ejemplo, para escribir La Barquera, claro, yo siempre lo digo porque a mí me parece fascinante y yo creo que lo más divertido, quizás, que es el investigar. Tienes que viajar en el tiempo, tienes que tratar de cambiar un poco la mente y ver la situación, ver cómo vivía allí la gente. ¿Te ha costado mucho investigar y sacar esta documentación? Bueno, yo, sí, la verdad es que yo te podría decir que, bueno, me viene a tomar, en este caso, La Barquera. El primero me tomó más tiempo, ya más complejo, pero La Barquera me ha tomado aproximadamente, pues, cerca de un año recopilar toda la información para luego después, claro, intentar hacer una síntesis, porque hay tantísima información acerca de esos años que, bueno, que requiere un esfuerzo especial. Y luego, bueno, pues ya el ponerlo en palabras, en mis palabras, ¿no? Porque luego al final lo que le pones es tu espíritu a los personajes, ¿no? Pues me ha llevado otro año y pico aproximadamente, ¿no? Pero sí, sí, me ha tomado bastante tiempo la recopilación de información, he hablado incluso con personas que han estado muy vinculadas a la historia de aquella época o a la historia contemporánea en general. Y ha sido muy interesante. Yo no sé si ha sido más divertido que escribir. Yo creo que la investigación, lo que pasa es que quizás el problema es dónde para la investigación, dónde la para, pero al final dices, caramba, sí que todo esto no me cabe. Sí, 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 es cierto, es cierto. Y siempre te parece que hay algo más por descubrir, ¿no? Cuando investigas. Pero ha sido muy, muy interesante, la verdad que sí. Oye, nos preguntan, ¿había muchas diferencias entre distintas ciudades de aquí de España en esa época? No especialmente, ¿eh? Porque... Se estaba mal en todos lados. En aquella época yo vivía en Zaragoza y la etapa esta que se recoge en el libro acerca del mundo estudiantil era prácticamente igual en Madrid que en Barcelona que en Zaragoza, siendo Zaragoza una ciudad menor en cuanto a población y envergadura, ¿no? Y la forma de vida, pues yo creo que la misma. El tema de los oficios es exactamente igual. Las costumbres de los veraneantes es exactamente igual. O sea, yo creo que era muy homogénea la sociedad. Nos preguntan también que si los personajes de tu obra están basados en personas reales. Bueno, hay un poco de todo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay experiencias personales que están ahí recogidas, mías, particulares, ¿no? Sí. Otras que son producto de la observación de otras personas que yo he visto, que yo he convivido, con las que yo he convivido, y otras que son absolutamente ficción y que eran necesarias estar puestas ahí. Entonces, no todos los personajes son… sí están inspirados en otras, en otras personas reales, ¿no? Pero, bueno, y mucho de mí sí. Yo creo que los escritores nos proyectamos al 100% en lo que escribimos, ¿no? Es un personaje que, de alguna forma, nos representa, ¿no? Por decirlo. Oye, otra pregunta. Un poquito de la que estás escribiendo, porque hasta ahora las tres obras tuyas, las protagonistas son mujeres. ¿En esta próxima también? Es por curiosidad. Bueno, de las mujeres es curioso. A ver, que sean mujeres, bueno, no lo sé, porque estoy todavía bastante en preámbulos, ¿no? No lo tengo todavía muy claro. Pero, bueno, el que sean mujeres es curioso porque lo que yo quería contar a través de estos libros… Bueno, primero, mujer fijo, porque era mi abuela, ¿no? Ajá, claro. No me parece imposible. Tenía que ser mujer. Pero las otras dos personas, otros dos protagonistas, Margot, que es la protagonista de Cos de Luz en el Valle, y Carmina, que es la protagonista de La Barquera, de la que estamos hablando, lo que yo quería contar me parecía que era más real o más fácil hacerlo a través de la voz de una mujer, ¿no? Ajá. Como mucho de lo que yo cuento ahí, sobre todo en La Barquera, tiene que ver con mi vida, con mis vivencias de aquellos años, pues era más fácil también, ¿no? Y me parecía que era más real, o sea, que quedaría como más redondo, ¿no? Pero no, no. Vamos, en cualquier momento me pongo a escribir… Claro, claro. Muchos hombres hay alrededor de estas mujeres, ¿eh? Sí, sí, lo acabo. No sé que la mujer está afuera, ¿eh? Además, es que diferenciar una cosa a otra, yo creo que estamos hechos… Llevamos miles de años haciendo lo que es estar juntos y tenemos que seguir juntos. Claro, claro. Porque sí, a partir de un papel en La Barquera, hay un hombre que tiene un papel muy importante en la vida de Carmina. Muy bien, Caletti, Caletti Marco, autora de La Barquera y demás obras. Realmente merece mucho la pena este libro, además te va atrapando, te va atrapando y sobre todo, insisto, el mensaje de esperanza, el mensaje de optimismo que lanza es importantísimo. Caletti, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos. Y sigue escribiendo y seguiremos hablando, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Estukendo. Un beso. Gracias de nuevo. Un beso. Hasta luego. Adiós, besos, chao. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¡Suscríbete al canal! ¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. Feriafemurpronatura.com El e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. Original Radio Argo.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 que era, atentos, porque yo no soy capaz de traducirlo, un degenerado esquizoide con impotencia relativa, displásico e eunuco, con reacción acromegálica. Sí, pues la verdad es que casi, casi que nos lo explica alguna vez el doctor. ¿Qué significa todo eso? Pero al final era el inevitable fruto de una serie histórica de matrimonios con sangre y negras. En aquel tiempo, hasta las Cortes tenían participación en la búsqueda del candidato a desfrutarse con Isabel. Saben ustedes, y no hemos comentado muchas veces, la enorme preocupación que había en todas las monarquías llegado el momento de que hubiera sucesores al trono, que hubiera herederos, y cuantos más mejor para poder elegir. Pero hubo tres alternativas. La que apoyaba el rey, que era el portugués Alfonso, y las Cortes Castellanas, que apoyaban al candidato francés, y luego la nobleza en general, que apoyaba la candidatura a Aragonesa. Y aquí tenemos, aparece en escena, Juan II de Aragón, un viejo zorro que estaba con el agua al cuello y andaba como loco para cerrar una alianza con Castilla para poder enfrentarse con los franceses que le estaban cortando la hierba debajo de los pies. Se estaban disputando Aragón y Frapia, el reino de Nápoles, y los franceses ya habían conquistado el Rossellón y la Cerdaña. Con lo cual, Juan II andaba un poco con el agua al cuello y le venía como anillo al dedo una alianza con Castilla. De hecho, fue el que facilitó y el que promovió, más que nadie, la boda de Isabel y Fernando. Sí, verdad. Claro, todo esto que os acabo de contar, pues no es ni más ni menos que la explicación de la clandestinidad con que debió llevarse a cabo el matrimonio. Un lío en la práctica, porque tanto el sistema económico como las costumbres de Castilla y Aragón eran completamente distintas. Hay quien dice que aquello fue como cruzar un erizo con un pez. Sí, porque además también los estatutos, los fueros que tenía Aragón eran distintos a los de Castilla. No, eran completamente distintos. Aquello era teóricamente una alianza contra la matura. Pero bueno, la política tiene extrañas alianzas. Solo hay que abrir un periódico hoy en día. Efectivamente. Bueno, los reyes llegaron a tener ocho hijos. Digo ocho hijos sin contar a tres hembras y a un varón que el rey engendró por ahí fuera del matrimonio. Porque el rey amaba mucho a la reina, pero dábase a otras mujeres que decían las crónicas del momento. Y siguiendo con esta crónica social, les contaré a ustedes que dentro de todo, Isabel tuvo suerte, pues los otros candidatos a matrimonial resultaron bastante peores. Salieron un poco flocos. A ver, cuenta, cuenta. Y este, por ejemplo, el candidato inglés, el duque de Cruz, que llegó a ser Ricardo III, un tipo malvado, feo, feo como un demonio y jorobado, que para llegar al rey tuvo que asesinar a sus sobrinos de corta edad. Y fue el que murió diciendo aquello de mi reino por un caballo. Mal, mal. Es un personaje... Dicen los críticos políticos de la época que la alianza perfecta habría sido con el portugués. Porque, imagínense ustedes después lo que pasó. Portugal en sus aventuras atlánticas y España en sus aventuras americanas, lo que podría haber sido el imperio de Portugal y España juntos. Pero bueno, la cosa no, pues no, no salir por ese lado. Y... Y esto que ya empezaba a ser un país, los reyes católicos, que por fin habían ido consiguiendo un estado fuerte a base de ir doblegando poco a poco a la nobleza. Pero al final, este país, este país, fuerte e importante, acabó en malas manos. El príncipe Juan, primero en el orden sucesorio, acabó muriendo por los excesos conyugales con su joven e insaciable esposa. Como el de Echebeck, el chico no era muy fuerte. La segunda, el segundo en orden sucesorio, era la princesa Isabel, que murió por sobreparto. Y la tercera, la princesa Juana, Juana la Loca, al final, que casó con Felipe, un borboñón que transmitió la corona a su hijo Carlos V. cayó así en España en manos de extranjeros, que siempre estuvieron más atentos a sus intereses en Europa que al interés de España. Bueno, tú fíjate, desde Felipe el Hermoso, cómo llega, a cómo llegó también Carlos I, tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Pero bueno, vamos a volver un poco al inicio del relato. Cuando el inicio de Cuarto se enteró de que Isabel se había casado, se cogió un cabreo monumental y volvió a reconocer otra vez a su hija Juana como heredera del reino. Como siempre, la cólera no sirve para resolver problemas y lo que sacamos de ella, al final, es otra guerra civil entre casa y ella. Guerra que acabó ganando Isabel y la pobre Juana, la beltraneja, perdedora, terminó sus días recluida en un convento portugués que por mucho que los portugueses tan amables siempre con las mujeres intentaron ablandar el corazón de la reina Isabel, no hubo manera, de alguna manera fue implacable y la beltraneja, como digo, murió en el convento. La unión de Isabel y Fernando, ya tenemos claro, y a estas alturas todo el mundo se ha dado cuenta de que no fue un romántico matrimonio por amor, fue claramente una alianza de intereses. Pero, fíjate, y déjame que te interrumpa, lo que sí es cierto es que los reyes católicos sí consiguieron una época de paz de 25 años, que eso por aquel entonces era algo absolutamente impensable. Sí, sí, una época de paz y incluso de esplendor en España. España le debe su nombre, su unidad y su grandeza a estas dos personas, a los reyes católicos. Tuvieron la buena idea de ir poco a poco doblegando a la nobleza. A medida que ellos iban siendo más fuertes, la nobleza era más débil y la nobleza influía muchísimo menos en las decisiones de Estado. Ya se decía aquello de tanto monta, monta tanto. Castilla y Aragón unidos por matrimonio, juntos, pero no revueltos, nosotros sí. En Castilla reinaba Isabel y no metía las narices Fernando y Fernando reinaba en Aragón y no metía las narices la reina. Por lo menos aparentemente en la intimidad de su alcoba no sabemos lo que se contarían el uno a la otra y la otra a la otra. Pero esta empresa la verdad es que tuvo un problema que dificultó mucho las cosas. Y fue desde el principio. Dentro de la empresa y en el mundo en el que se movía se le adhirió un negocio ruinoso. Y ese negocio ruinoso amigo será Castilla. Castilla, a pesar de su lana tan estimada en los mercados europeos, presentaba un panorama desolador. El clero corrompido, la nobleza sublevada, he dicho el pueblo no, el clero, el clero corrompido, la nobleza sublevada, el vuelo descontento y las arcas reales con telarañas. en Aragón las cosas no pintaban mucho mejor. El rey estaba arruinado por la guerra con Francia y los nobles le tenían completamente dominado por toda esa serie de antiguos fueros y privilegios que todavía estaban en vigor. y por hoy yo creo que hasta aquí hemos llegado. A partir del próximo día veremos cómo los reyes católicos tratan de sacar la cabeza a flote y satisfacer sus propias ambiciones de crear un estado potente, un estado fuerte que al final lo consiguen. Durante muchos años España fue una antorcha que dominó el mundo pero de eso iremos hablando en próximos días. Además incluso tendremos que tocar también la llegada de Carlos I que se encontró una castilla poderosa y hablaremos del movimiento comunero que hace 500 años ahora en breve ya está haciendo porque fue del 20 al 22 el movimiento comunero y podríamos hablar de ello también. Sí es cierto que... Hablaremos de ello además Segovia y los comuneros tienen mucho en común pero Castilla no era tan poderosa Castilla lo que pasa es que resultó hacerse fuerte por la unión que hubo entre ellos contra Carlos I pero Castilla tenía el problema que ya hemos apuntado no tenía un duro era pobre tenía muy pocos recursos pero tenía fuerza y unión suficiente como para enfrentarse a una monarquía y fuerza de eso iremos hablando en días próximos Seguro José Luis García Casado te agradezco un montón que lo que nos has contado ha sido realmente entretenido y dentro de un rato volveré a hablar contigo porque tenemos que darle una vuelta una vuelta a la actualidad ahora nos va a visitar en el próximo programa David Moneo David Moneo es el gerente de IFEMA de IFEMA motor y nos hablará de cómo está IFEMA y cómo está el mundo de las ferias y luego después damos una vueltecita ¿te parece José Luis? si le parece porque me ha colgado o sea que le parece bien amigos dentro de un ratito estaremos otra vez con ustedes hasta ahora amigos Nordeste Radio la voz del nordeste de Segovia ¡Suscríbete al canal!